A los 20 años que estuve trabajando conocí a mi patrona y me casé con ella. Es intenso el tráfico de naves a través del canal, lanchas y barcos de la marina, mercantes y barcos de turismo chilenos y extranjeros. Pero en los tiempos de Don Mario Mansilla, sólo el buque Micalvi abastecía esta zona cada tres o cuatro meses. A pesar de este aislamiento, el comercio aquí era bullante. Se realizaba localmente y compradores y vendedores hacían intercambios cruzando de un lado a otro del canal. Comunicaciones no faltaban nunca. ¿Por qué? Porque las lanchas de Ushuaia venían a pescar todo este sector por acá. Sacaban la madera, sacaban la lana, la carne. Así que nos faltaba medio. Por ejemplo, como se llama, yo soy poblador, venía un señor de Ushuaia, me decía yo necesito 1500 kilos de carne. Si yo tenía animales suficientes para vender, yo le decía, ¿cómo no? Yo le vendo tantos kilos de carne y me trae azúcar, café, ropa para mi trabajador, ropa para uno. Y le vendía, pero usted no quedaba nunca con la carne carneada, que le va a pobrir o no. Carneada usted hoy día y en la tarde o mañana por la mañana venía a la lancha a buscarle la carne y le traían todo el producto. Los vibres y el dinero, todo eso. Así se trabajaba aquí antes. Después vinieron con las cuadrillas de cortar madera, rollizos para la fábrica de madera prensada en Ushuaia, o los cerraderos. La cosa es que este canal Vilde era todos los días la vuelta de remolcadores y patrulleros acarreando madera de Eugenia, de Santa Rosa, de Navarín y todo para el frente. Ahora no hay mucho contacto. No, ahora no, porque cuando se inició la base en Puerto William ya se cortó todo ese choque. ¿Quién era Puerto William tanto? Puerto William, que se llamaba Puerto Luisa. Hoy, la frontera actúa como un impedimento para que se produzca un flujo natural y continuo de intercambio entre los colonos de ambas orillas. Sin embargo, uno de los extranjeros que no ha tenido impedimentos para ir y venir de un lado a otro del canal Vilde, ha sido el castor. Esta especie originaria del Canadá fue introducida en Tierra del Fuego por estancieros argentinos en el año 1953, debido al alto valor de su piel. Hoy, la población estimada en Navarino es de unos 11.000 animales. La fauna originaria del Vilde estaba constituida por guanacos, hoy casi extintos, y por una gran variedad de especies de aves. Las aguas son ricas en plantón y las especies marinas, variadas. La capacidad de sustentación de un medio ambiente puede ser medita. En la zona del Vilde, existe 10 veces mayor capacidad que en la estepa magallánica. Los hombres originarios de Navarino, los llámanas, conocían y respetaban el medio ambiente que les rodeaba, extrayendo de él lo necesario para subsistir. Los llámanas vivieron junto a las costas, en bahías protegidas del viento y con playas de fácil acceso para botar sus canoas al mar. La isla de Navarino ofrece estas condiciones, que junto a la abundancia de agua dulce, constituyen la base necesaria para el asentamiento humano. La imagen que tenemos de los llámanas, se tiene principalmente de los cronistas. Hay que pensar que los cronistas comienzan en el siglo XVI. Cuando ya llegan los cronistas, digamos, y comienzan a relatar la vida de los indígenas, siglo XVI y en adelante, ya se encuentran con una población un poco más en estrés, tanto por el contacto con los mismos europeos, como por otros razones, digamos, de sobrepoblación. Pero la imagen que se tiene generalmente es que estos son grupos muy nómadas, de una muy alta movilidad, con ocupaciones muy efímeras. Sin embargo, estos sitios demuestran lo contrario. O sea, aquí hay un verdadero asentamiento considerable, ¿no? Hay por lo menos unos 50 o 60 fondos de habitación, aquí en este mismo lugar, lo que nos hablan, aunque no hayan sido secuenciales las ocupaciones, de una gran cantidad de gente viviendo acá. El arqueólogo Carlos Ocampo, a lo largo de la isla, ha encontrado evidencia de 500 sitios con vestigios de presencia humana. Este que vemos aquí es el piso de una vivienda, que es la planta de una vivienda. Aquí está el perímetro demarcado, alrededor, que es una forma elíptica o semicircular, digamos. Corresponde entonces a un antiguo conchal, que está formado por un depósito de moluscos, de desecho de alimentación, que se arrojaba hacia los costados de la vivienda. La vivienda se excavaba generalmente en una especie de casa-pozo semisubterránea, que se excavaba a una profundidad de 30 centímetros, alrededor de un pie, para obtener mejor protección del viento y de las condiciones atmosféricas. Luego se clavaban unos puntales que se curvaban, que se formaban una ovia cáscara, que se cubría con piles o con ramas, y se habitaban. La imagen de los llámanes como un pueblo numeroso, hoy sólo es historia. Como en toda América, este pueblo y su cultura fueron víctimas de la conquista y la colonización. El gran investigador de principio de siglo, Martín Gusinde, profetizó el destino de los llámanes. Al cabo de unos años, sólo las olas en su constante movimiento, estarán susurrando un continuo responso a los indios desaparecidos. La imagen de los llámanes Actualmente, del grupo de 80 personas que constituyen la comunidad llámana, sólo dos mujeres son racialmente puras, sus líderes. Todos viven en Villa Uquica, distante 3 kilómetros de Puerto Williams. La superficie de esta villa es de escasos 7.200 metros cuadrados, los que no alcanzan para la crianza de animales o los cultivos de temporada en una isla, que antes les perteneció por completo. Debido a esto, los hombres viven como temporeros de la actividad de la pesca, y las mujeres se dedican a la artesanía que venden a los turistas durante el verano. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga,енняoy! Hermelinda Acuña, de padre a la calufe y madre llámala, recuerda cuál fue la antigua función del canasto que teje hoy como objeto para la venta. Mi mamá me enseñó el tijerete y yo no sabía el tijerete. Bueno, haber tejido chiquititos canastos, pero más feo que decir. Pero ahora no, pues, ya. Porque nosotros tejimos canastos, casetas de lana, igual, toda esa cuestión, vendemos. Y antes ellos usaban para marisquear, para juntar mauchos, lapitas, todas esas cuestiones. Porque yo cansé de ver a mi mamá, porque yo cuando tenía ocho años murió mi mamá. Pero yo vi que hacía canastos para marisquear. ¿Y cómo lo hacía ella para marisquear? ¿Ah? ¿Cómo hacía ella para marisquear? Aquí hacia la costa, con un palito, hacía como cuñita. Y con esa marisqueada. O el chorizo se saca así nada, pues. El chorizo se saca mano. Están pegadas las piernas. Esto, terminé ya. La comunidad yámana está hoy liberada por estas dos mujeres, Cristina y Úrsula Calderón. Las que buscan, como los antiguos jefes, un futuro con menos pobreza y postración para su gente. Me voy a hacer un momento acá. No te cuento. Me voy a hacer un momento acá no, tú con esta. ¡Pero parece que hay abajo! ¿Dónde está la juke? ¿Dónde está la juke? Bien, bajón, cosa acá me salgo. Y bueno, ahí ya, aquí ya. Y bueno, abajo en el cuarto de la donde está. ¿Dónde está la juke? ¿Dónde está la juke? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Okay. ¿Dónde está? ¿Dónde está la juke? ¡Dónde está la juke? En este mismo sitio vivieron hasta hace 30 años las hermanas Calderón. Aquí se encuentra el cementerio donde están enterrados los restos de dos generaciones anteriores. Este cerco lo hicieron ahora. De antes era más alto el cerco, como un metro tenía para arriba. Estaba bien hechito. Estaba bien hecho. El portón estaba para allá. ¿Y era más grande el sitio del cementerio? Sí, más grande, porque ahí lo corrieron para adentro, más allá, porque mi mamá está por ahí. Mi papá y mis hermanas están afuera. Los chiscaron. ¿Por qué la comunidad decidió hacer el cementerio en este lugar? ¿Tan lejos de Puerto Güellas? No, es que vivíamos nosotros acá. Este era nuestro, o sea, aquí nosotros teníamos casa. Todo esto acá era casa. Nosotros teníamos casa. Allá en esa parte tenía mi papá, mi abuelo, todos ellos. Y por eso aquí se hizo el cementerio, porque cada familia tenía seis, siete hijos, hasta diez. Y acá estábamos nosotros. Yo nací acá. ¿A quién está? Acá. Acá nací yo. Y nosotros éramos como siete hermanos. ¿Se fueron todos juntos, William, o se fueron de a poco? No, es que quedamos nosotros nomás, porque estaban todos ahí, sí. Estaban todos ahí, sí. El que vivía en esa casita es el único que estaba. Sarmiento. Sarmiento. ¿Y por qué es mejor para la comunidad que vivan aquí, en los sillones, que vivan en Puerto Güellas? No, en los dos lados es bueno. William y acá es lo mismo. No, porque acá nosotros podemos tener animales. Sí, también. Vamos a comprar una vacita, allá hay abunda, ahí tenemos, pues. Y allá no podemos tener eso, ¿no? No se puede. Allá es bueno nada más que porque uno está junto con los nietos ahí que están en la escuela. Sí. Por eso, para no separarse de ellos. ¿Qué pasa? ¿De quién era este? De Eugenio. Se la vamos a llevar, ¿quiere? De Eugenio. ¡Ah! No le da la misión, mi hija. Déjalo, mi hijita, no me barren. ¿Y aquí qué es lo que había? Esta era mi casita. Esta la desarmamos nosotros. Mi papá tenía casa ahí. Era grande. Y después la desarmamos y lo hicimos acá. Y después ya no, cuando veníamos siempre nosotros, mi marido trabajaba, él era argentino, trabajaba siempre en la Argentina. Y cuando después de la faena de esquilas, nos daban permiso que vengamos acá, así que así veníamos tarde. Pero después empezaron a desarmarla. Cuando ya vine otra, después me dijeron ya se desarmaron la casa. Así que después ya no, no vine más. Este pueblo ve con temor que la sobrevivencia del grupo esté amenazada por la falta de recursos y tierras para producir. A pesar de que la isla está casi deshabitada. La comunidad solo quiere obtener un trozo de la tierra que les perteneció y que hoy es propiedad fiscal. Úrsula y Cristina, con la profunda convicción de que sus puntos de vista son justos y deben ser escuchados, siguen esperando una solución. Te voy a poner algo que te va a encantar. Ya apareció la colección más romántica de la historia, la colección Rompecorazones de la cuarta. 10 volúmenes con 15 temas que te partirán el corazón en mil pedazos. Adquiérala todos los jueves en tu kiosco con la cuarta, más 1950 pesos. El volumen 3 aparece este jueves. Resérvalo antes que se agote. En la noche del 5 de noviembre, reanudamos el viaje a Diego Ramírez, nuestro objetivo final. Se estima que, de no haber contratiempos, pasado el mediodía de mañana estaremos llegando a las islas. Sin embargo, se nos advierte que solo a las 4 de la mañana tendremos la palabra definitiva, cuando nos den el estado del tiempo en el mar de Drey. Sábado. Sábado. Necesito dar el rumbo. Rumbo 2, 0, 2. Rumbo 2, 0, 2. Atlético, 1, 2, 3. Dirección del viento, 20 grados por favor. Insección 4, 1. ¿Conocidad de un día? No, 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 no. No, 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 no. Listo de verdadero, del 0, 3, 0, 4, 5, 7, 1. Oye, Viana, por favor, a las 23, 45. Bien. Son las 5 de la mañana. Se nos comunica que las condiciones climáticas en las islas son mares, y se espera un temporal para las próximas 6 horas. El comandante de la Galvarino nos dice que su misión prioritaria es alcanzar cuanto antes la Antártida, por lo que decide nuestro transbordo a la barcaza arrancada. La tormenta comienza a jugar en contra de nuestro propósito, de permanecer 5 días en las Niego Ráneas. Aquí es el de vuelta en acción. Aquí es el de vuelta. Aguanta es la patica. Aguanta es la patica. Gracias por ver el video La barcaza se pone en marcha rumbo al noreste para buscar protección en alguna bahía y capear el temporal Antes pasaremos a cumplir una misión fundamental en estas aguas el abastecimiento y mantención de faros, de cuyo buen funcionamiento depende la seguridad de la navegación Todos los faros tienen distintas frecuencias en el destello Un problema reportado en este requiere que la falla sea corregida La barcaza Rancagua se encuentra recalada en el seno Año Nuevo, unas 50 millas al este de Diego Ramírez Desde cubiertas se han levantado unas trampas centolleras ilegales ya que en estas aguas está prohibida su captura por ser un área de receta También se descubren redes igualmente prohibidas y más dañinas pues inmovilizan al crustáceo e impiden que éste se alimente encontrando una rápida muerte La violación de la veda en esta zona moviliza a dos patrulleras que salen en la búsqueda de los pescadores furtivos Que la Marina realice esta labor de policía marítima es usual Es la única presencia del Estado en estas zonas apartadas Descubrimos en una pequeña bahía tres embarcaciones fompeadas tres embarcaciones fompeadas Estos hombres permanecen aquí por largo tiempo y sólo tienen contacto con el patrón que les compra la centolla y que luego les vende víveres a precios muy altos para su próximo periodo de tres o cuatro meses de pesca Sobre la orilla se ven los restos de un vallenato especie en extinción que fue utilizado como carnada en las trampas En los putters no hay patrones sólo empleados no llevan permiso de sarte ninguno de ellos posee carnet de identidad La Marina sólo puede confiscarles las trampas y cursarles un parque que seguramente no pagarán El recurso se agota y a estos hombres pareciera no importarles Atrapados en la sobrevivencia seguirán sacando centolla pues es el único dinero que conocen 6 y 7 de noviembre Hemos completado dos días de espera y aún el mal tiempo se mantiene De presentarse buenas las condiciones mañana podremos estar tan sólo dos días en el paro La tormenta se mueve hacia el sureste A mar abierto las olas alcanzan una altura sobre los 8 metros y el viento una velocidad de 45 nudos Son los datos que nos llegan desde las islas en el informe meteorológico de Rido Diego Ramírez de Bravo Alpha recibido conforme agradecido Mantenga por favor Mar 100 desembarcadero malo Fondero malo Nosotros esperamos que Diego Ramírez nos informe que el mar está marejada o disminuyendo de mar gruesa a marejada con lo cual y que nos indique que el desembarcadero está en buenas condiciones Apenas llegue esa información nosotros salparíamos Ahora son las 23.15 horas A las 24.00 horas recibimos un informe meteorológico A las 02.00 vamos a recibir otro informe meteorológico y en ese dependiendo de lo que nos indique ese informe salparíamos para regalar aproximadamente a las 6 de la mañana a Diego Ramírez Mediodía del día 8 el temporal va atenuando su fuerza Los últimos informes llegados dicen que la tormenta ha terminado de pasar por el faro evangelista 100 millas al norte y en Diego Ramírez la presión se mantiene estable en 1050 milibares Sin embargo de estos dos lugares se anuncia un nuevo frente para las próximas 10 horas La nueva tormenta nos cierra cualquier posibilidad de permanecer en el faro No obstante nuestro viaje no se verá frustrado ya que hay que rescatar a tres oceanógrafos que se encuentran allí A pesar de que la información climática es parcialmente negativa el comandante Figueroa ordena maniobra de Sarte en la convicción de que tendrá tiempo suficiente para ir y volver de Diego Ramírez antes de que llegue el nuevo temporal A la salida del seno año nuevo nos encontramos con el temido mar de Drake que nos recibe en su estado de agitación permanente Las condiciones de mar van empeorando a medida que navegamos El viento aumenta a 40 nudos y la altura de las olas se estima que alcanzan a 5 o 7 metros Algunos hombres han subido al puente para controlar el mareo única forma de zafarse de él ya que mirando al horizonte se aminora la sensación de inestabilidad después de 6 horas de travesía hemos avistado el grupo de islas Diego Ramírez que se extienden por 6 millas de norte a sur en mar abierto Las miles de aves que nos salen a recibir indican la proximidad de la tierra Las dos islas principales están hacia el sur y se llaman Bartolomé y Gonzalo En esta última de media milla de largo y 600 metros de ancho es donde se encuentra el faro Salud a los En la playa se vive un ambiente de despedida Los oceanógrafos después de una larga espera son finalmente rescatados y nosotros tendremos la posibilidad de conocer la dotación del faro Ahí tenemos señalizado el camino donde están los nidos están anidando los pingüinos los albatros más al otro lado las gaviotas y en la noche cuando salen son las palomas nocturnas lamentablemente no alcanzamos a ver por las que se han empezado son las que se han empezado lo invito por acá ¿está por ahí? sí y ustedes son la dotación nueva del faro digo para mí correcto acabamos de llegar la semana pasada y llevamos exactamente en este momento cinco días en el faro estamos nuevos una dotación que por primera vez viene este faro como dotación como releo la gente ha venido en comisiones a dejar a otros colegas por otros periodos han sido ocasionales ya habían conocido este lugar pero cambia la situación cuando ya está bien bueno con la familia de repente existe la posibilidad de comunicarse con nuestro equipo que a ese nos llaman nosotros lo llanamos y tenemos contacto ese semanalmente mensualmente depende como uno lo estime conveniente lo necesita lo bueno este faro es que se escucha en la emisora de Punta Arenas y que estamos informados día a día de todo lo que pasa en el continente en ningún caso estamos aislados es como estar en la casa la comunicación es excelente de tener como había juzgado una excelente comunicación con la familia o sea no se pierde ese vínculo ya que existe esa unión a través del equipo de comunicación y a través del teléfono que no podemos comunicar con ellos para cualquiera persona se le hace difícil incluso antes de casarme yo a mi señora le dije bueno yo trabajo en esto hago esto me voy aislado estoy cuatro meses y tú bueno dime si acepta esas condiciones o no y en esa base partió lo que es nuestro matrimonio hasta ahora aquí en esta parte tenemos la despensa el elemento compresa de vivir para el periodo de cuatro meses esto tiene que alcanzarle para los cuatro meses está calculado y hemos sacado cuenta nosotros para que así sea y de hecho dura los cuatro meses cuatro meses un poco más y es lo que uno calcula la tormenta ya se avecina y el capitán del arrancagua prefiere zarpar lo antes posible el oleaje y el viento que se han levantado dificulta nuestra salida de la playa nos despedimos de estos hombres que vivirán durante cuatro meses privados del contacto directo con la civilización el frío el viento y la furia desatada del océano no fueron obstáculo para que los llámanas superaran durante miles de años la adversidad de un entorno difícil hoy una cultura diferente hace frente al rigor y la soledad desafiando cada día las dificultades para el asentamiento humano en estas latitudes y la soledad Música Música Villa Carmen y Sudamericana de Vapores presenta Travesía Música 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 Música